Ruby. El destino de un Grimm capítulo 12. La furia de la bestia Arg. Fenrir volvió a salir volando en espiral por el aire y se estrelló con fuerza contra el suelo. Con las piernas temblorosas, el Grimm se puso de pie y se giró para encarar a su oponente. Sobre él, podía ver la pantalla holográfica que mostraba su nivel de aura. Ya estaba casi vacío. Era la tercera pelea del alfa en el ring de entrenamiento en varias semanas y, por lo que parecía, esta pelea terminaría igual que las otras. Esta vez, el oponente del lobo era el hombre tranquilo que había conocido el sábado pasado junto a Nora, Ren era su nombre si recordaba correctamente. Fenrir había visto a este hombre pelear en el ring antes, pero no estaba preparado para el ataque que había soportado hasta ahora. La velocidad y agilidad de Ren superaban con creces las suyas, el delgado macho podía moverse rápidamente alrededor del Grimm como un ratón que rodea a un torperrino. Además de eso, como todos los demás humanos, Ren tenía un arma, mientras que Fenrir solo podía confiar en sus puños. Las armas del macho eran dos pistolas verdes con cuchillas curvas unidas a la parte inferior y, si bien las balas no causaban mucho daño al aura de Fenrir, ciertamente eran molestas, y la irritación del alfa solo hizo que se volviera más descuidado a medida que avanzaba la pelea. Y esa miopía fue rápidamente explotada por el oponente de Grimm, quien aprovechó las aberturas para atacar con sus espadas, que eran mucho más dolorosas y consumían mucho más aura. Fenrir sacudió la cabeza para despejarse del mareo y observó a su oponente desde el otro lado de la arena. La postura del chico de pelo largo no dejaba espacio para que el Grimm se aprovechara y sus ojos estaban fijos en el lobo fauno en todo momento. El Grimm se enfureció al darse cuenta de que esta era otra pelea que iba a perder, otro golpe a su orgullo que esta escuela parecía decidida a destruir. Al Beowulf le estaba empezando a resultar aburrido ver con qué frecuencia estos humanos lo superaban. Aún así, pensó mientras apretaba los puños con rabia, me condenarán si cree que simplemente voy a darme por vencido y rendirme por él. Con un rugido de desafío, Fenrir cargó hacia Ren con la intención de asestarle al menos un golpe al chico de ojos magenta. Ren estaba esperando el ataque descuidado y, cuando el adolescente más grande se acercó, saltó por encima del fauno que cargaba y lo acribilló a balazos desde arriba. Fenrir se detuvo justo antes de chocar contra la pared e hizo una hueca de dolor cuando las balas de polvo fueron absorbidas por su aura que se agotaba constantemente. Al darse la vuelta para encarar a su oponente, Fenrir no perdió tiempo y levantó la pierna en un intento de darle una patada giratoria en la cara a Ren. Una patada que el hombre más pequeño esquivó rápidamente con facilidad. El impulso continuo de la patada hizo que el Grimm perdiera el equilibrio y se tambaleara hacia un lado. Esto dejó su espalda expuesta una vez más a Ren, quien no perdió tiempo en aprovechar el paso en falso de su oponente, bañándolo con otra ronda de balas y luego siguiendo con varios cortes de las espadas de Stormflower. Fenrir retrocedía de dolor con cada golpe que recibía. En un último esfuerzo por detener el ataque, hizo girar el brazo hacia atrás en un amplio arco. Milagrosamente, el golpe esta vez fue certero y se convirtió en un revés brutal en la cara que hizo que Ren se tambaleara hacia atrás. Obligando a sus músculos doloridos a moverse, Fenrir se levantó y le dio una patada a Ren en el pecho, arrojándolo al otro lado del ring. Mientras Ren rodaba por el suelo, el alfa corrió tras él y saltó alto en el aire, con la intención de golpear al macho más pequeño con ambos brazos y enterrarlo en el suelo. Sin embargo, cuando alcanzó el punto más alto de su salto, Fenrir no se dio cuenta del resplandor azul brillante que comenzó a envolver sus brazos. Sin embargo, Ren notó las extremidades de su oponente cubiertas de aura azul cielo mientras descendían hacia él y rodó ágilmente para esquivar la zona de impacto. Sin embargo, las ondas de choque resultantes de la explosión fueron tan poderosas que hicieron que Ren se deslizara por el suelo mientras grandes trozos de concreto eran arrojados al aire y todo el aula quedó cegada por una intensa luz cobalto. Los que estaban más cerca de la arena también sentían un frío extraño por alguna razón. Fenrir yacía jadeante en busca de aire en el cráter recién formado, maravillándose al ver sus brazos ahora brillantemente brillantes y las grandes huellas cubiertas de escarcha que había dejado en el suelo con sus puños. Sin embargo, esta fascinación fue rápidamente reemplazada por pánico cuando el pulso de Fenrir comenzó a acelerarse, su pecho comenzó a apretarse y su cráneo comenzó a sentirse como si estuviera siendo aplastado entre las pinzas de un The Axtalker. No, otra vez no. Gritó Fenrir dentro de su cabeza mientras una vez más, sus brazos comenzaron a temblar y vibrar a velocidades antinaturales, la energía azul se arqueaba y crepitaba en su cuerpo en ráfagas y ráfagas que está pasando, polvo, ayúdame. Antes de que el Grimm pudiera siquiera intentar recuperar el control de su cuerpo, Ren reapareció a través del humo y rápidamente asestó un golpe con la palma cargada de aura en la sien de Fenrir. La explosión resultante de energía de color magenta hizo que el aturdido Grimm diera vueltas en el aire y se estrellara con fuerza contra la pared de la arena. Y así, sin más, el partido terminó. Fenrir gimió en el suelo, con el cuerpo completamente agotado y una migraña que se acumulaba lentamente en la parte posterior de su cráneo. Al mirar sus brazos, los ojos del Beowulf se abrieron de golpe en estado de shock al ver que la energía azul que rodeaba sus brazos se evaporaba constantemente en el aire. Entonces se dio cuenta de que sus manos habían dejado de temblar. Sin embargo, el siguiente anuncio de Glinda hizo que Grimm se diera cuenta rápidamente de por qué sus repentinos espasmos corporales se habían detenido milagrosamente. Y el partido es para Lierren, gritó Glinda mientras caminaba hacia el centro de la arena, portapapeles en mano. Muy bien hecho, señor Ren, pero tenga en cuenta que el hecho de tener a su oponente en una esquina no significa que esté completamente a su merced. Esté siempre preparado para cualquier ataque repentino y sorpresivo. Ren, que ya había guardado sus armas en el interior de sus mangas, asintió en silencio hacia la cazadora rubia. Glinda se giró para mirar a Fenrir mientras éste se ponía de pie temblorosamente. En cuanto a usted, señor Lutus, su tono era tan cortante y gélido como siempre cuando se dirigía al lobo fauno, ¿puedo sugerirle que reconsidere sus estrategias de ataque para algo más que correr ciegamente hacia adelante y esperar asestar un golpe? Fenrir gruñó en voz baja para sí mismo, mirando el monitor de cristal gigante que le mostraba su aura completamente agotada, sin ni siquiera una pizca de rojo en la barra. Una vez finalizado el combate, los dos combatientes salieron de la arena mientras Glinda miraba su pergamino para determinar quién lucharía en el siguiente combate. Fenrir mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, su ira hirviendo constantemente bajo la superficie. Sin que los Grimm lo supieran, Ruby miró al fauno con preocupación escrita en su rostro. Ella había sido una de las personas más cercanas a la arena cuando el alfa se estrelló contra el suelo y todavía podía sentir ligeros escalofríos recorriendo su cuerpo por la repentina ráfaga de aire gélido. En ese momento, Ruby había visto el aura del chico vestido de cuero envolviéndolo. Era grande, pero salvaje, indómita, desprendiendo de él rayos gigantes de energía azul. Y ella no estaba completamente segura, pero podría haber jurado que podía ver al fauno espasmódico en el suelo con lo que parecía dolor. Parecía que no podía controlar su propia aura. Ruby frunció el seño preocupada, su mente repasaba frenéticamente lo que acababa de ver. El chico era fuerte, eso era seguro, pero parecía que simplemente no podía controlar su propio poder. De repente, una luz se encendió dentro de la cabeza de Ruby cuando se le presentó la oportunidad de ganarse el favor del lobo. Lo sé, tal vez pueda ayudarlo a controlar su aura. Eso definitivamente hará que me quiera, o al menos que deje de odiarme. Mientras Ruby comenzó a repasar los detalles más finos de su plan en su cabeza, Fenrir se sentó en la parte de atrás de la clase, frotando su cien con irritación mientras su dolor de cabeza sólo empeoraba. Y una pequeña bocanada de humo negro salió de la comisura de sus labios. No me siento bien el resto de la clase del profesor Godwitch transcurría a un ritmo terriblemente lento en opinión del Grimm. Desde su partido contra Ren, el alfa había sentido que la migraña en su cabeza empeoraba cada minuto que pasaba. Esto, a su vez, alimentaba su ira, que aumentaba gradualmente, lo que sólo alimentaba aún más su dolor de cabeza. Un círculo vicioso, sin duda. Llegó un momento en que la segunda clase terminó y Fenrir fue el primero en salir. Ni siquiera quería ir a la cafetería, estaba tan mal. Tal vez si vuelvo a mi habitación y descanso unos minutos, me sentiré mejor. Sin embargo, cuando Fenrir se giró para regresar a su lugar seguro, una voz claramente femenina lo llamó y lo dejó congelado en el lugar. Oye Fenrir, espera. Oh, por el amor de Oun, no por ella, ahora no. Desafortunadamente para los Grimm, la multitud que esperaba a la hora del almuerzo ya se había reunido en el estrecho pasillo, lo que hacía imposible que el gran fauno se retirara rápidamente. Sin embargo, para Ruby, mucho más pequeña, llegar hasta el alfa fue pan comido con unos pocos usos precisos de su apariencia. En un instante, la chica de ojos plateados estaba directamente frente al Grimm, bloqueando su escape en una ráfaga de pétalos de rosa. Hola, gritó Ruby alegremente, ajena a la mirada mortificada en el rostro del adolescente mientras observaba los pétalos de rosa flotar en el aire. Sólo pensé en venir a saludarte y darte una idea que tuve durante la clase. Fenrir apenas notó a la chica frente a él mientras observaba los pétalos rojos flotar perezosamente en el aire, su mente destelló con recuerdos desagradables. El dolor de una guadamia gigante, la agonía de su cuerpo siendo retorcido y reformado en algo diferente. La mirada acerada y determinada de un par de orbes de plata fundida. Entonces, no pude evitar notar que estabas teniendo algunos problemas con tu aura durante tu pelea con Renn, continuó Ruby, sin darse cuenta del pánico cada vez mayor del hombre. Sin embargo, desde un costado, Waze, curiosa por saber a dónde había huido su compañero, observó desde un costado con cautela mientras tomaba nota de la respiración cada vez más rápida del hombre y de cómo su piel parecía volverse alarmantemente más pálida. Bueno, si quieres, puedo ayudarte a tener un mejor control sobre tu aura para que no te pate en el trasero tan rápido en el ring, ¿qué dices? Finalmente, Fenrir se dio cuenta de que la chica pelirroja le estaba hablando, pero cuando procesó sus palabras, su irritación rápidamente cambió a ira. Ella me gana en combate, casi me mata, transforma mi cuerpo en esta forma débil y frágil, y ahora tiene el valentín de intentar enseñarme a pelear. Ruby estaba a punto de continuar explicándole al Grimm cómo pensaba ayudarlo, pero el alfa le interrumpió groseramente. No, gruñó con los dientes apretados, deteniendo a la niña más pequeña en seco. ¿Eh? Yo, no necesito tu ayuda, vete. Fenrir esperaba que ese fuera el final mientras empujaba bruscamente a su torturador de ojos plateados. Su dolor de cabeza ahora se había elevado al punto en que su cerebro se sentía como si estuviera en un torno. Sin embargo, apenas logró avanzar unos pocos pasos cuando una mano lo agarró firmemente de la manga y casi lo tiró hacia atrás. Espera un momento. Gritó enérgicamente una nueva voz. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que el recién llegado a la conversación no deseada no era otro que Waze. Fenrir estaba a punto de hablar, pero la heredera lo interrumpió una vez más. Todo lo que Ruby estaba tratando de hacer era darte algo de ayuda, lo cual, francamente, necesitas si tu desempeño en el área es un indicio, y tú respondes restregándoselo en la cara sin ningún motivo. Waze le había dicho a Ruby que tuviera paciencia con el lobo fauno, racionalizando que tal vez Ruby solo le recordaba a alguien desagradable de su pasado, pero su comportamiento ahora claramente iba más allá de eso, y ahora incluso ella se estaba quedando sin paciencia para el hombre más grande. Mientras tanto, Ruby simplemente miraba torpemente, sus dedos índices golpeándose uno contra el otro como siempre lo hacían cuando estaba avergonzada. Está bien Waze, dijo que no quiere mi ayuda, no, Ruby, no está bien. Con todos los demás se ha mostrado al menos un poco civilizado, pero contigo es casi como si no pudiera soportar verte. Y quiero saber por qué. Fenrir estaba empezando a ver rojo mientras miraba la pequeña mano humana que agarraba su manga con rudeza. Suéltame, susurró con furia apenas contenida. No, respondió Waze bruscamente, sin darse cuenta de que la discusión cada vez estaba más intensa y estaba atrayendo la atención de algunos de los estudiantes en el pasillo, incluidos los otros dos miembros del equipo Ruby. O explicas por qué tienes rencor contra Ruby, o puedes olvidarte de recibir ayuda de mí o de cualquier otra persona aquí. La cabeza de Fenrir ahora latía furiosamente, y los rincones de su visión comenzaban a nublarse. Me está amenazando. Esta pila de basura miserable y patética. ¿Quién se cree que es? Bueno, vamos a escucharlo, continuó Waze, sin darse cuenta del rápido deterioro del estado mental de Fenrir. Sin embargo, Ruby estaba empezando a ver diminutas y delgadas columnas de humo negro que comenzaban a gotear de las comisuras de los dientes descubiertos del chico. Y ahora podía ver claramente los profundos ojos azules de Fenrir de vez en cuando destellando hasta adquirir un tono carmesí ardiente. No es, asunto tuyo. Fenrir apenas pudo pronunciar la frase, cuando de repente sintió una punzada de dolor en la base del cráneo. Ruby es mi compañera de equipo, así que sí, es mi problema. ¿Por qué te desagrada tanto? Respóndeme. De repente, Fenrir apartó la mano de Waze de su brazo y agarró su cabeza con agonía, su ritmo cardíaco se aceleró y sus extremidades comenzaron a calentarse mientras la sangre corría por su cuerpo. En este punto, todos en el pasillo estaban observando el enfrentamiento que tenía lugar entre la heredera Schnee y el misterioso lobo Faunus. Y todos los presentes recordarían lo que ocurrió después hasta el día de su muerte. Fenrir comenzó a agitarse violentamente, tirando de su propio cabello de dolor mientras su cuerpo comenzaba a retorcerse y contorsionarse de dolor. Sus gruñidos se volvieron cada vez más bajos y guturales y luego, con un rugido atronador, se dio la vuelta y estrelló su puño contra la pared de piedra cercana. Gigantescas grietas se extendieron como una telaraña desde la zona de impacto, mientras la gente comenzó a alejarse del Fauno alarmada, incluso Waze parecía aprensivo sobre lo que estaba sucediendo. Ahora todos podían ver las pequeñas líneas de vapor negro que se elevaban desde el cuerpo de Fenrir, mientras su último pensamiento consciente corría fuerte en su cabeza. La única solución que se me ocurre es que agotemos por completo tu aura esas fueron las palabras que Ospin le había dicho en la cueva donde se había convertido por primera vez en Fenrir Lupus, y ahora la teoría del hombre había resultado ser correcta. El aura de Fenrir se extinguió por completo. Y él estaba hirviendo de rabia y odio. Lentamente, el Grimm se giró para mirar a Ruby y Waze, pero cuando abrió los ojos, las dos cazadoras en entrenamiento retrocedieron horrorizadas. Mientras miraban fijamente un par de ojos rojos oscuros y ardientes con esclerótica ennegrecida y una voz casi inhumana les gruñía. Tú, me, hiciste, esto. Y luego, antes de que alguien pudiera detenerlo, Fenrir extendió sus manos pálidas y fantasmales hacia su propia cara, y luego comenzó a arrancarse violentamente la piel de su propia cara. La sangre brotó de las heridas recién hechas, mientras la bestia rugía de agonía cuando la carne blanca fue arrancada bruscamente de su propio rostro, revelando el músculo rojo oscuro y el tejido debajo. La piel de Ruby se erizó de repulsión y terror cuando el Grimm arrancó los últimos trozos de piel de su rostro. Por un momento hubo silencio y entonces el Grimm se giró para mirar a Ruby, con una sonrisa inquietante y enloquecida sacada directamente de las páginas de una historia de terror mientras la sangre goteaba a través de sus colmillos. Y luego explotó en una columna de humo y cenizas de color negro a sabache. Los que estaban más cerca de los Grimm fueron empujados hacia atrás por las violentas ráfagas de viento mientras el pasillo se envolvía en una oscuridad total. Los instintos del líder de Ruby entraron en acción cuando trajo a Waze detrás de ella, lista para proteger a su compañero de equipo de lo que fuera que saliera de la columna de humo negro que alguna vez había sido Fenrir Lupus. La muchacha de ojos plateados apenas podía distinguir la silueta del niño mientras permanecía inmóvil en el centro de la tormenta de humo. Sin embargo, podía ver los infernales ojos rojos que la miraban a través de la niebla, ardiendo como brasas ardientes contra una mancha de petróleo. Y luego el cuerpo empezó a crecer rápidamente, los hombros se ensancharon, las piernas se movieron hacia adentro y los brazos se alargaron hasta el suelo. Y la cara se movió para formar un hocico. Y de repente el humo negro desapareció y en su lugar apareció algo que todo ser humano aprendió a temer desde que era niño. Pelaje negro carbón armadura y púas de color blanco hueso colmillos tan largos y afilados como dagas. Garras tan mortales como lanzas y ojos del color de las llamas, ardiendo de odio y malicia. El enemigo de toda la humanidad estaba ante ellos. Un grim había llegado a la Academia Viacón. Inmediatamente el pánico y el pandemonio se apoderaron del corredor mientras los estudiantes más jóvenes salían corriendo con miedo, algunos gritando de terror, mientras que los estudiantes mayores fueron rápidamente a tomar sus pergaminos para pedir sus armas. El equipo rubí, por otro lado, solo pudo quedarse mirando en estado de shock al ver al monstruo que, hasta hace unos segundos, solo había sido un compañero de clase. Pero ahora Fenrir Lupus se había ido, y solo un alpa Beowulf muy enojado permanecía en su lugar. Roargo. El Beowulf soltó un rugido de odio ensordecedor y cargó contra las cuatro hembras, con las garras extendidas con la intención de cortarlas de Dustlin como si fuera mantequilla. Rápidamente, los cuatro esquivaron ágilmente las patas extendidas del grim mientras éste cortaba el suelo donde alguna vez habían estado. La cabeza de Ruby era un caos de pensamientos mientras miraba al monstruo lobo gigante que se elevaba sobre el grupo. ¿Fenrir es, un grim? ¿Qué, pero, pero cómo? Sin embargo, cuando Beowulf se giró para mirar al pelirrojo, Ruby notó una característica única en este grim que era la última pieza que necesitaba Ruby para finalmente armar el rompecabezas. Una larga cicatriz roja que recorría el pecho de la bestia y se detenía justo encima del corazón de Grimm. De repente, un destello de recuerdos asaltó a la confundida aspirante a cazadora. Su hermana en las garras del monstruoso Grimm, Crescendro se corta el pecho del Grimm justo a tiempo y luego arroja al lobo al costado de un acantilado profundo y oscuro. ¡Ruby! Gritó Waze alarmada mientras corría hacia la aturdida chica. Ruby estaba tan absorta en sus propios recuerdos que no se dio cuenta de que Beowulf una vez más se abalanzó sobre ella, con los colmillos brillando como acero pulido mientras se preparaban para hundirse en su cuello. Afortunadamente, Waze pudo sacar a Ruby del peligro inminente. Este segundo error solo hizo que la ira del alfa aumentara aún más, ya que movió la cabeza en un frenesí rabioso, mientras babeaba y escupía saliva de sus fauces. Rápidamente, el Grimm se volvió hacia la chica de ojos plateados mientras ella se alejaba lentamente de la bestia enfurecida. Waze se lanzó hacia el área donde Fenrir había golpeado la pared antes y arrancó un ladrillo suelto antes de arrojarlo hacia el alfa, la piedra rebotó en la máscara color marfil del Grimm. Oye, ¿me quieres? Ven a buscarme, Grimm. La bestia aulló de rabia hacia la chica de cabello blanco mientras ella corría furiosamente lejos de la escena, usando sus glifos para darle una ráfaga extra de velocidad mientras la bestia saltaba tras ella. Cuando Ruby se puso de pie, su hermana mayor la rodeó de inmediato. ¿Ruby, estás bien? Preguntó Jan con preocupación escrita en todo su rostro. Ruby se tomó un momento para calmar su respiración antes de girarse para dirigirse al resto de su equipo, dolorosamente consciente de los rugidos del Beowulf resonando en el pasillo ahora desierto en el que estaban. Estoy bien, Blackie, ve a buscar a la profesora Godwitch y cuéntale lo que pasó. Blackie asintió antes de correr por el extremo opuesto del pasillo, hacia la arena de combate. Ruby se volvió hacia Jan, que ya estaba en el proceso de sacar su propio pergamino para llamar a Ember Célica. Jan, tenemos que ir a ayudar a Waze y sacar a los Grimm de la escuela. Con su plan en marcha, las dos hermanas corrieron tras su compañera de equipo de cabello blanco, Ruby, asegurándose de llamar a Crescent Rose para pedir ayuda en el camino. Ospin estaba sentado tranquilamente en su estudio cuando sonó la alarma de su pergamino, mostrando que tenía un mensaje de Glinda. Sin embargo, cuando abrió el pergamino para leer el mensaje, su expresión se oscureció porque el peor escenario posible se había convertido en realidad. El Grimm ha cambiado de nuevo y está suelto en la escuela. Oh, no de repente, Ospin salió rápidamente por la puerta de su oficina, bastón en mano, mientras bajaba rápidamente las escaleras para encontrar al joven alfa antes de que causara algún tipo de daño irreparable. Ya sea para la escuela, para los estudiantes o para él mismo. N barra A. Bueno, ya se nos ha revelado el secreto. ¿O debería decir Lobo, eh? Bueno. Como siempre, deja un comentario sobre lo que pensaste y nos vemos en el próximo capítulo.